¡Qué bueno que llamaste! De hecho, estaba pensando en ti. Ya sabes por qué, I asked you to stay in Los Santos and help me con papacito. ¡Estás invadiendo mi espacio! ¡Dios, chico! ¡¿Qué es eso?! Bueno, buen día a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.